¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aplausos para estos jóvenes! ¡Qué felicidad! Antes de ejecutar la danza de las costales Bueno, aquí está bailando la niña del teléfono Algo que está muy de moda aquí en la región Ya apareció la niña del teléfono Mucho llore por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho llore por ti Te llore de tristeza Desde que me dejaste Mucho llore por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Dale, mientras está bailando la niña del teléfono Eso, así Por allá, mientras está Preparando la banda Para... Ejecutar esta danza de los costales La danza chusca de los costales Yo ya me olvidé de ti ¡Bailale! Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz A ver con mi familia Básate, básate A la frente 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 No quieres com bla ¡No! 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 ¡ Salve. Gracias. ¿uję si esta pasando? ¿no un poco? ¿ CRATEMIOS LOS VILAS? !!! opportunities ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!